Novena en honor a San Pantaleón Sexto día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh Dios y Señor nuestro, que disponiendo todo con admirable sabiduría has puesto en tu iglesia a los santos para que fuese el modelo de todas las virtudes y llamándolos a tu seno los has constituido en nuestros protectores y abogados. Escucha propicio los ruegos de tu siervo San Pantaleón que diste al mundo como ejemplo de fortaleza y fe en Cristo en los distintos tormentos a que fue sometido por confesar y confiar en el Señor Jesús. Concédenos que cuanto le pedimos en tu nombre seamos atendidos favorablemente. Amén. Sexto día Señor, por la intercesión del joven San Pantaleón que por defender tu honor cayó bajo los golpes de sus perseguidores te pedimos la gracia de perseverar con firmeza en las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. Te pedimos hoy por los huérfanos que encuentren en ti Señor y en tu bendita Madre y Madre nuestra el calor del verdadero hogar. Oración final para todos los días Te suplicamos, oh Dios omnipotente nos concedas por la intercesión del siempre milagroso médico Pantaleón que tú usaste como señal de paz para tu iglesia al hacer brotar llena de hojas y frutos la planta seca de olivo donde lo torturaron la paz para nuestra conciencia la de nuestras familias nuestra patria y el mundo entero y por esa gloriosa sangre que año a año se licúa en secular milagro me concedas la gracia pídase aquí la gracia que se desea obtener que yo de mi parte prometo visitarlo en su iglesia y ofrecerle un generoso óvulo así sea Amén Rezamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor